Cuando me descubrieron el cáncer fue por medio de los riñones. De repente me daba un dolor tan fuerte que me capacitaba. Yo siempre he sido activo antes de enfermarme y llevábamos a los nietos, llevamos a varios estados y pues teníamos bastante salud para poder hacer todo eso. Cáncer son células abnormales. Lo que dicta el tipo de cáncer que es, es donde originalmente están. Crecen en el cuerpo y entonces pueden ir a otro lugar en el cuerpo también. Tratamientos estándares son tratamientos que ya están aprobados para el uso en ese tipo de cáncer. Lo primero que hacemos es, hablamos con el paciente y la familia acerca del tratamiento estándar y después si tenemos un ensayo clínico. El estudio clínico es una colaboración de expertos para encontrar nuevos tratamientos, nuevas formas de enfocar un problema serio en medicina, en este caso el tratamiento del cáncer. Hemos hecho un progreso enorme también en el proceso de cómo conducimos los estudios clínicos. Y para nosotros es muy importante que el paciente entienda bien por qué va a participar en el estudio. Cuando un paciente participa siempre es una participación voluntaria. Durante un ensayo clínico estamos siempre evaluando la seguridad de esa nueva medicina para los pacientes en el estudio. El progreso también se puede medir desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si tenemos tratamientos que son efectivos y con mucho menos toxicidad, que permiten ganar una mejor calidad de vida, eso también es progreso. Esa fue la opción para mí porque era una cosa nueva y los reportes estaban muy favorables. Sí creo que es importante participar porque aprendemos mucho también de la enfermedad. Es valioso y importante participar en un ensayo clínico para saber si ese tratamiento nuevo va a ser lo que ayuda al paciente. Hoy en día el desafío y la oportunidad es de personalizar la recomendación para el tratamiento. Avances en genética y avances en tratamientos con inmunoterapia nos ayudan a dar muchos mejores consejos para el tratamiento. Todo esto se logra a través de la investigación y necesitamos la representación de individuos que tengan distintos orígenes genéticos y distintas nacionalidades y también de una comunidad muy diversa. Cuando un paciente participa, siente una cierta gratificación de haber participado, de haber contribuido a través de su experiencia a generar más conocimientos y ayudarnos en el progreso contra el cáncer. Deberían aprovechar el estudio porque hay muchos avances ahorita que están pasando y no hay que tener miedo porque todos son muy amables y sinceramente se preocupan por usted. Si no hubiera sido por el estudio, no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo. Estoy aquí, mi esposa y con los nietos y toda la familia. Gracias por ver el video.